Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Te lo juro que no volveré, aunque me hagas a pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo daré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre encojamos, botas de agua que el sol resecó, borrachera que no ha terminado. En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo daré. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, Te lo juro por Dios que me miras, no volveré, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado, Donde yo tu recuerdo daré